Solo para mujeres comprometidas es hora de tomar acción. Si sientes que se te fue todo el año y no lograste lo que a principio de año te habías planteado, pues es tu momento. Nos vamos a organizar y lo más bonito es que vamos a apuntar al éxito. No te puedes perder este curso online que te aseguro que te va a cambiar la vida como me lo cambió a mí.